Lo que vamos a hacer es dejar nuestra huella, conectar en este momento con la tierra y hacer una acción pequeña que podría verse desde acá, pero que creemos que impacta en lo cotidiano, local pero también en lo general. La escuela tiene la celebración de la Virgen Niña y se están haciendo varias actividades. Una de esas actividades las estamos llevando adelante en este momento con plantación de árboles autóctonos y nativos con los chicos de tercero, cuarto y quinto año. Y en un ratito los chicos de primero y segundo van a hacer una plantación con un bosque de frutales que pudimos adquirir gracias al INTA. La idea es poder transmitir que estamos cuidando nuestra casa, que es la madre tierra, y que lo hacemos con un acto concreto y que queremos que se multiplique. Nos encantaría que sucediera eso. Para mí más que nada es importante porque vivimos en un parque nacional y que es un área protegida, más que nada por la flora y la fauna y hay mucho peligro de extinción. Y nada, para cuidar la biodiversidad y el resto del planeta que es donde sí tenemos que vivir. Agradecemos a la municipalidad por la donación. Lo que sucede en el vivero, como toda la gente de Villa sabe, la gente del vivero se compromete, busca renovables, los cuida, los hace crecer y en este momento es el momento ideal para plantarlos. Así que ellos colaboran con esta acción. Y los frutales son frutales que adquirimos a través del INTA. Queremos agradecer especialmente a la gente de Agenda Verde que participó en algunas clases que estuvimos dando y que están en este momento presentes dándonos una mano con las manos en la tierra. El mensaje es que se puede cambiar el mundo con revoluciones cotidianas como esta y que plantar un árbol requiere compromiso, compromiso con ese ser vivo que estamos plantando al igual que con el resto de los seres vivos. Y que lo que hacemos en pequeño también lo podemos hacer en grande. Así que sabemos que hay mucha gente en el mundo plantando y reforestando a partir de lo que viene pasando en el Amazonas. Esto es un gran hito más desde acá del Jaime Noves.